Mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, Jeremías capítulo 1 versículo 5. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo, versículo antes que te formase en el vientre te conocí? El llamamiento del profeta Jeremías incluyó estas palabras del Señor que alteran la vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, Jeremías capítulo 1 versículo 5. La palabra hebrea traducida como formado en Jeremías capítulo 1 versículo 5 es el mismo verbo que se usa en Génesis capítulo 2 versículo 7 como parte del acto creativo de Dios al formar a Adán, el primer ser humano, del polvo de la tierra. El término se usa típicamente para describir el proceso de un alfarero de moldear arcilla en una cerámica única y útil, como en Jeremías capítulo 18 versículos 2 al 4. Un maestro alfarero conoce la creación que planea formar antes de sentarse al torno para trabajar, así como Dios conoció a Jeremías antes de que comenzara a darle forma en el vientre de su madre. Dios había puesto su mirada en Jeremías con planes de crearlo únicamente para ser un portavoz de la palabra del Señor. El verbo hebreo traducido conocí en Jeremías capítulo 1 versículo 5 significa más que un mero conocimiento intelectual. Se utiliza para describir las relaciones más íntimas. Antes de que Jeremías fuera concebido en el vientre de su madre, el Señor pensaba en el de la manera más profundamente personal. Incluso antes de la concepción y el nacimiento de Jeremías, Dios lo eligió para ser apartado como ministro de la palabra de Dios a las naciones. Antes de su nacimiento, Jeremías había sido apartado, lo que significa que fue santificado, hecho santo, consagrado. Esta separación indica la dedicación de un objeto o individuo a un uso específico. En la Biblia, las personas o los elementos apartados para que Dios los use incluyen el día de reposo, Éxodo capítulo 16 versículo 23, capítulo 20 versículo 8, el tabernáculo y su mobiliario, Éxodo capítulo 29 versículo 44, capítulo 40 versículo 9, y los sacerdotes. Éxodo capítulo 29 versículo 1, capítulo 30 versículo 30. Dios conocía a Jeremías íntimamente antes de la concepción. Él puso su marca sobre él en el útero, reservándolo para la tarea especializada de un profeta. Dios también formó al profeta Isaías, desde el vientre para ser su siervo, Isaías capítulo 49 versículo 5. El salmista reconoció que, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, Salmo capítulo 22 versículo 10. Y el apóstol Pablo testificó que Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Gálatas capítulo 1 versículo 15. Cuando el Señor puso su mirada en Jeremías, escogiéndolo para ser profeta, Pablo enseñó que Dios puso su amor sobre nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó, Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30. El propósito de Dios al llamar a las personas a la salvación es que sean conformadas a la imagen de su Hijo, Filipenses capítulo 3 versículo 21, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49, Colosenses capítulo 3 versículo 10, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Como el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre, te conocía, así nos dice hoy, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, Primera de Corintios capítulo 8 versículo 3. Jeremías escuchó al Señor decir, antes que te formara en el vientre, te conocía, mientras el profeta recibía su llamado. Al principio, Jeremías respondió con dudas. Ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño, Jeremías capítulo 1 versículo 6. Jeremías se sintió inadecuado, ineluyente y demasiado inexperto para ser el embajador de Dios. Pero el Señor tranquilizó a Jeremías, animándolo simplemente a ser fiel. No temas, declaró el Señor, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, Jeremías capítulo 1 versículo 8. Dios tocó a Jeremías, poniendo sus palabras en su boca, Jeremías capítulo 1 versículo 9, y desde entonces el profeta nunca dudó de la autenticidad de su llamado. La experiencia cambió a Jeremías para siempre. A lo largo de su vida, Jeremías proclamó la palabra del Señor a Judá y su ministerio se extendió a las naciones gentiles. Como creyentes, podemos saber que Dios es el diseñador maestro de nuestras vidas. Él es el alfarero que moldea, da forma y diseña el propósito y el destino de nuestra historia. Todos somos formados por su mano. Isaías capítulo 64 versículo 8. Dios nos conocía íntimamente antes de formarnos en el útero. Nos eligió en Cristo. Él estará siempre con nosotros para cumplir su propósito a través de nuestras vidas. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Ver también Romanos capítulo 8 versículo 28. Efesios capítulo 1 versículo 11. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.